Tiro libre para Boca, en el arco quedan las vías, preparan la garganta a los hinchas en Eiche, en cada uno de sus hogares, no hay público visitante lógicamente. Castelani con la derecha, Monzón con la zurda, la quiere dejar colgada del ángulo izquierdo de Rodríguez. Boca que va por el primero de la noche, le va a pegar Monzón, le pegó Monzón, Rodríguez, Rodríguez la sacó con los puños allá a un costado, tiro de gira para Boca. Lo hicieron rápidamente, la viene buscando la pelota, Galeri también, Chávez el centro, rechaza el hombre de Independiente, lo tenía cuando las fuerzas Boca. Recupere a Meli, se viene Boca, se quiere filtrar en el área, sacado Victorino. Recupere Independiente, sale de contra por Méndez, Méndez que entrega para Pizano, acelera por la izquierda, se viene Pizano, le va a pasar por delante Pizzini, por la derecha lo observa Benítez. Siempre con la pelota Pizano va a picar al vacío, Albertengo está el primero, viene Albertengo. Gol, gol, gol de Independiente apareció, el santo asesino de Cusquiza, apareció el galgo, lo tenía Boca y salió la rápida contra de Independiente. La manejaron Mancuello, Pizano vino al centro y ahí estaba Albertengo, ahí estaba el galgo para que grite el Libertadores de América. En el arco norte del estadio Albertengo, la etiqueta del gol en el minuto 8 de la primera etapa, Independiente 1, Boca 0. ¡Gol! Fíjate que es un brazo, porque Albertengo venía pidiendo pista casi desde la mitad de la cancha. Monzón no se dio cuenta que le comían las espaldas, buena pelota del hombre de Independiente que fue Pizanito. Lo vio que venía como una tromba, levantó la pelota, la puso muy bien casi del punto del penal. Y Albertengo con el hambre de goleador, metió la cabeza, pica el piso, ya la pedía posición adelantada. ¡Sos mi amigo, somos de Rafaela! En esta noche perdón, lo dijo Albertengo, gana Independiente cuando Boca había sido un poquitito más que el rojo. Independiente puso primera, gana 1-0 de Lirio en todo el estadio de Avellaneda. Séptimo gol en el campeonato para el ex Rafaela, 22 en su carrera en primera división, Boca 27, Belgrano Central 26, Alonso River 25, Independiente suma 18. 10 y 10 de la noche, la viene buscando Boca, estamos en Avellaneda, el estadio Libertadores de América. Va jugando la pelota para la izquierda que la viene buscando Monzón. Y Monzón descarga para Chávez, y Chávez se va a jugar al medio, la pide cortita. Bravo, siempre con el taco Chávez, Chávez para Monzón, nace bien Boca en esta. Chávez al fondo, va a Monzón, va a meter el centro de la muerte, va riendo benignamente, también Breitza en provecho. La sacan por el fondo, tira, gira para Janayce. El tercero para Boca desde la izquierda. Se va a pegar el Bonny, Cacelani. Se acerca también, para pedirlo al burrito Martínez, viene el centro, va a pasar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡De Boca, de Boca vino el centro pasado! Sufre las pelotas aérea independiente. Sufre por la medida aérea el equipo de Almiron. Y apareció, apareció Burdizzo de cabeza para dejarla clavada en el arco sur, en el arco de las vías. Burdizzo en el minuto 36 de la primera etapa, la etiqueta del gol. Burdizzo, el hombre de la revelación baja. Boca sigue siendo puntero del campeonato. Independiente 1, Boca 1. En la prueba anterior decíamos que el metro 92 de Burdizzo no pudo con el metro 65 de Tagliafico. La pelota cayó en el área, se elevó más alto que nadie. Burdizzo, que pide cancha para el jueves, ganó en lo alto. De pique al piso, como dicen los libros, marca el empate cuando Independiente se había animado y había tenido dos ganas para el segundo. Boca llega al empate, ahora la historia está 1 a 1. Primer grito de gol de Burdizzo en el campeonato, suma 15 en su carrera. No marcaba hace más de dos años en el fútbol argentino. 9 de febrero del 2013, Boca le ganaba 3 a 2 a Quilmes.